Este jueves, las carreteras de la región de Ancash amanecieron bloqueadas, debido al paro de transportistas de carga y de transporte interprovincial e interdistrital, según el reporte de la Policía Nacional. La Panamericana Norte fue interrumpida por varios tramos en diferentes provincias y distritos de la región de Ancash. Inicialmente comenzó con una protesta de transporte de carga pesada, pero luego se sumaron colectiveros, entre otros gremios de transporte. En las ciudades de Chimbote y Casma, diferentes dirigentes de transporte bloquearon la carretera en demanda de excesivo aumento del combustible y los peajes. Las protetas se iniciaron este lunes en esta parte del Perú, pero conforme pasaron los días se fueron agudizando. Cerca del río Santa, donde los transportistas colectiveros que prestan el servicio para las ciudades de Santa y Guadalupita propiamente han obstaculizado la vía en demanda a que el gobierno hasta la fecha no trata de atender sus pedidos, que es el cobro excesivo de peajes. Acá han llegado un grupo de 30 manifestantes que se han apostado en este lugar hasta el momento donde vienen obstaculizando la vía. En la provincia del Santa, transportistas bloquearon el óvalo de Zamanco en búsqueda de que el gobierno atienda sus reclamos. El presidente de la Asociación de Transportistas de la región de Ancash, Ulises Herrera García, dijo que el paro será indefinido si es que el gobierno no logra reducir las tarifas de peaje, incrementa el combustible, entre otros. Estamos exigiendo la rebaja del 100% del impuesto selectivo al consumo, estamos pidiendo la rebaja del petróleo de 9.50 a 9.50, 10 soles mínimo, estamos pidiendo los peajes, los peajes a nivel nacional son concesionarios y estamos pidiendo la revisión de los contratos de los peajes a nivel nacional y la rebaja a su vez, la rebaja de peajes, la rebaja de su precio, porque son precios exorbitantes en el cual a nosotros no nos conviene y cada día, igual que el petróleo, ha estado subiendo cada 15 días, 20 días, del sol, del sol o de dos soles a dos horas está subiendo y eso lo permite el gobierno y el gobierno no quiere intervenir en nada. Por eso estamos en esta marcia de protesta y estamos pidiendo ese punto tan importante. Decirles que no debemos de flaquear por nada hasta las últimas consecuencias, el paro debe de seguir hasta nuestros 15 petitorios que tenemos. Por su parte, en otro tamo de la carretera Panamericana Norte, a la salida del distrito de Santa, colectiveros bloquearon la vía en señal de protesta por el arce indiscriminada del GLP. Su dirigente pidió en el Ejecutivo poder solucionar el problema y evitar el que se abudice aún más. Espero que el día de hoy seguramente el gobierno central va a tomar conciencia de todos los transportistas para ver el tema del combustible, el tema del gas, así como también el peaje y la sutran. Yo quisiera pedirles a todos los compañeros en este momento de que continuemos en la lucha el día de mañana para que realmente el gobierno tome conciencia, para que tome conciencia en los puntos que los dirigentes nacionales de transporte están viendo en Lima. En este momento no hay gas, por ejemplo, en los grifos. Entonces, en Tachimbote no hay gas. Entonces, yo quisiéramos que ustedes, como medio de comunicación, transmitan en las redes sociales para que esto llegue de inmediato. Seguramente al presidente Sagasti y al ministro de transporte, estimados amigos. Llegar a los oídos del presidente y del ministro de transporte y tomen conciencia de poner trabajo para poder, de repente, bajar el consumo de, perdón, el precio del combustible, que es el gas. ¿Solamente en un mes ha aumentado a 5 soles a 7 soles? Sí, exacto, exacto, sí, así es. Es por eso, de repente, que de repente, de esta forma, queremos hacernos notar para que nos puedan escuchar, porque si no es difícil que nos escuchen a nosotros los transportistas. Las protestas de este tramo duraron más de 5 horas, asegurando que de no hallar soluciones, retornarán nuevamente a bloquear la vía, pero de forma indefinida. Vales 100 vehículos, entre autos y trailers, permanecieron varados por varias horas. Desde las 8 de la mañana, amigo, estoy acá. ¿Y no le han dejado? Todavía tengo que llegar a trabajar. ¿Y usted de dónde se dirige? ¿A Chimbote? Acá a Chimbote, tengo que trabajar acá en Chimbote. ¿Qué quiere decirle al gobierno? ¿El presidente el día de hoy ha dicho que iba a...? Que ya arregle ya toda esta cosa, que ya baje el combustible, todas esas cosas. Sí, desde ayer, estoy en Guadalupe. Ahí también hay, sí, ahí también está ahí lo que está en la huelga de los camiones, puro camiones. ¿Qué quiere decirle al presidente Sagaste? ¿Él ha dicho que para el día de hoy se va a solucionar este problema? Simplemente le echa la culpa a los que son empresas privadas los que manejan el tema del petróleo, del combustible, por eso no se meten. ¿Y ahora a las horas? Desde las 9 de la mañana estoy aquí. ¿De las 9 de la mañana a quién le han dicho? ¿Va a haber pase? ¿Quién le difiere a la policía? No le han dicho nada todavía. ¿Qué situación? El presidente hasta el momento no arregla la situación. Imagínense en todas diferentes partes, Trujillo, en Chepén, en Guadalupe, en Chuclay. Estamos, pero, mal, mal. ¿Tiene que arreglar al presidente esto? ¿A dónde se dirige? Trujillo. Trujillo. Y ahora tiene que hacer el transbordo, aunque han anunciado también un bloqueo de carreteras en Perú también, ¿no? Ojalá, ojalá que no vea nada, puro. Cabe mencionar que al cierre de esta edición el gobierno anunció que no llegó a un acuerdo con los deportistas, por lo que enviarán efectivos policiales a despejar la zona. Señalan que hubo un diálogo, pero los dirigentes no lo aceptaron.